hola a todos señores aquí está pelmast o pelmazo como me dijeron cuando fui a casa de mis abuelos y bueno estamos aquí en minecraft en su miniserie en la aldea y bueno amigos es bueno verlos aquí déjenles explico primero cómo está la situación ya había grabado anteriormente el capítulo que están viendo en esta ocasión y pues estuvo demasiado corto cuando lo grabé porque no tenía casi mucho tiempo no entiendo por qué quise grabar si sabía que tenía poco tiempo el capítulo sólo duró como 17 minutos pero pues de eso no se trata amigos casi no adelantamos nada así que mejor hagamos de cuenta como si no hubiera existido ese capítulo y pues lo poquito que los poquitos cambios que alcancen a notar yo se los explico no ahorita vamos a empezar bien para que dure bien el capítulo y no dure tan poquito y pues bueno más que nada disculpen esas molestias señores primero vamos a vivir no quiero que se me pone alguna cochinada y pues bueno amigos en este capítulo según yo queremos hacer la bandera pero pues no nos no pudimos quitarla de ahí nos cuesta trabajo no entiendo por qué antes se quitaban super fácil ahora ya está demasiado canijo quitarla que onda pero pues bueno a ver vamos a hacer otra bandera no pues ya que ya la programaron pero vamos a necesitar pues lanis y vamos a necesitar una flor que creo y son estas las que vamos a necesitar y pues también vamos a necesitar como les dije lanis vamos por las tijeras que las dejé hacia acá y también amiguitos no me acuerdo si fuera ese mismo capítulo no verdad si traje las cañas en el en otro capítulo y que iba a hacer también según iba a mejorar algo en el capítulo que les dije ay cuantos problemas me dieron no se imaginan cuantos problemas me dieron los aldeanos que están aquí reunidos y nomás no se querían quitar de este lugar y nomás no se querían quitar de ahí no entiendo por qué les encanta estar en esta parte señores pero me dieron demasiados demasiados problemas casi todo el capítulo los 17 minutos se concentró en eso y no 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 rápido ay dios rápido ay por qué te hundes idiota no ay se me abrió otra cosa de la compu vas 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 sube 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 ay 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 no quiero que se muera no quiero que se muera ahí está ahí ahí está salvo ahí está salvo por qué lo estará jalando ahí pues vas amigo subete órale ay me van a salir ganas ya vas vas inicio órale no entiendo por qué quieren ir al agua señores no entiendo la verdad no es la atlántida ay ahí está ya ya pusimos el corral creo yo que ya puedo estar a salvo y pobre de ti si te mueres eh y pues vamos a cerrar aquí viene hay un caminito esta parte para que ya no se vayan a caer por ahí los mensos porque esos son son mensos la verdad y pues vamos a cubrir esto no pues ya va que lo queremos y no eso si tiene que estar bloqueado y déjenle quito esto al pobrecillo bueno ya se quedó eso ay dios la sentí cerca sentí que se iba a morir el aldeano ok vamos por las tijeras nada más quería ver esta zona como está vamos por las nacho y tijeras es que siento que hay una parte que le faltan vallas y pues ya como tenemos aquí unas pues aprovechando ¿no? pues sí ¿dónde están las tijeras? aquí están vamos por rana pero también necesito comida ¿no? no tenemos nada ahí te las encargo hornito y bueno vamos por la lana vamos vamos ¿qué onda amigo Raz? vengo por su bella bella lana para mí, para mí, para mí, para mí, para mí vamos a conseguir mucha lana de una vez qué flojera volver aquí vale, vámonos, vámonos cómo de que no les vuelve a crecer luego, luego de todas formas creo que ya entonces nos vamos he tenido mucha lana vamos a entonces empezar pues con eso lo de la bandera primero un poco porque ya ruge el estómago con su permiso amigos crunch, crunch, crunch qué rico XD ahora vamos a dejar esto esto, esto creo que es lo único que podemos dejar me gustaría hacer la bandera verde amigos ya saben que el verdechuga es el color favorito de pues sus servidores pero para el verde qué vamos a necesitar vamos a necesitar cactus, ¿verdad? pero chin y aquí hay que encontremos un un desierto ¿no hay otro lugar donde sacar el color verde? creo que no pues bueno ya vamos a usarlo con los colores que tengamos ya va a ser azul ya que y pues bueno amigos vamos a empezar la banderita una mejor que la primera que estábamos haciendo nos quedó bien fea y ya no la pudimos corregir según yo eran así ¿no? sí ahora le ponemos uno de estos y se forma ya la banderita de la flor y le podemos cambiar el color ¿no? se ve bonito es como es la aldea es la aldea del sol azul amigos del a sol ¿eh? se va a llamar a sol la aldea a ver vamos a ver qué qué más podemos estarle modificando hay que experimentar amigos hay que salir de nuestra zona de confort hay que experimentar señores eso es bueno que le ponemos esto le ponemos uno aquí así no lo mejoren nada no cambia amarillo este me imagino que lo cambia a rojo ¿no? si lo cambia a rojillo es que no sé mucho sobre las banderas señores la verdad casi no hago pero creo que así no se puede y si le dejamos un sol amarillo que será la aldea del sol la villa solar que me acuerdo que había una casa del sub que era así o sol rojo amigos un sol rojo ¿qué prefieren? ¿qué preferiría mi público amado y conocedor? si le ponemos más ¿qué pasa? mmm interesante cuéntame más amigo cuéntame más mejor por arriba ¿no? mira eso me gusta más y por abajo ¿qué tal? ok y así no creo que se ve más bonita así ¿no? la mitad amarilla y la otra mitad blanca yo creo que sí amigos ya hay que dejarla así va a ser la aldea del sol naciente ¿eh? y pues vamos a ponerla ¿en dónde va la bandera señores? ¿en dónde la ponemos? en la cima de esa torre sí, sí, sí no me van a cambiar de esa opinión señores lo lamento es algo dentro de mí confíen en mí señores algo dentro de mí me está diciendo Pelmast tienes que poner ¿me oyes? ¿me oyes? tienes que poner ajá la bandera ahí arriba ahí es donde debe ir no seas necio Pelmast tiene que ir ahí y pues bueno cómo pelearme conmigo mismo ¿verdad? va a ir justo aquí la bandera ¡oh! qué tonto nos dimos ¡eh! ¡ya! ahora sí ¡oh! aparezco Link y vamos a ponerla justo aquí ¿eh? ¿eh? ¿qué les parece? la aldea del sol listo el sol merece tu confianza ahí está miren nada más qué bonita aldea tenemos qué bonita ciudad señores te dan ganas de llorar la verdad no saben lo mágico que es todo este momento para mí y me gustaría ponerla justo ahí para alumbrar tantito esa zona y bueno Pelmast ¿qué sigue? pues qué bueno que preguntan amigos lo que sigue sería ojo ojo lo que sigue sería pues 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 empezar con esos planes de la biblioteca pero pues va a tardar un poco por que apenitas conseguimos las cañas ¿verdad? no tengo que explicarles eso así que pues vamos a expandir la granjita es lo que ahorita más nos conviene hacer seguir expandiéndola vamos a ver si no encontramos más caña de azúcar por estos rumbos para acelerar un poco el proceso aunque yo creo que no aguas con el Riscopel más aguas vamos a llevarnos esto para la mina de hongos que nunca 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 puede faltar y estuve pensando amigos que la mina de hongos podemos hacerla justo aquí abajo en el agua ya saben que en el mar pues la vida es más sabrosa y pues es lo más cercano al mar que tenemos vamos a necesitar pues más letreros que eso yo creo que con esto ya está bien ¿dónde tenemos mis otros hongos? aparte de mis pies los vamos a poner en un cofre creo ¿las habíamos puesto? no sé no sale pues sale pues no me no me da problema no me aguito ¿dónde la habíamos puesto? ahí está ahora sí pues primero a mimir no quiero que se spawnee nada dormir 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 vamos por favor quiero empezar la mina de hongos nunca me hagas esto nunca me hagas esto vamos primero 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 que nada vamos a darle de comer a las vaquitas a las vacas leche ay dios se trabó a las vacas lecheras eso es lo primero señores no deben irse a dormir sin haber alimentado sus vacas nunca lo olviden miren que bonito ya todas crecieron ya no hay bebés así que es hora de esparcir el amor en la aldea otra vez una vez más y creo que ya fueron todas teníamos 10 4 nuevas vacas al libro que bien que bien para que se vea un poquito más cool esto con permiso con permiso y vamos a pasar esto así un pequeño caminito que se vea más de granja esto ay pero el más ya está pues es como todo ya te ves como todo un granjero me acuerdo cuando apenas ibas empezando el juego que te veías bien fresa y bien hipster son y hasta tenemos granjas y cultivos eres eres todo un granjero pelmas por ti quiero ser un granjero y si son granjeros por mi amigos recuerden llevarme un cesto de vegetales a mi casa para no tener que ir a comprarles oye no tenemos tierra no puede ser ya decía yo que estábamos perdón por la palabra amigos pero estábamos tan jodidos que ya ni tierra teníamos pero no por suerte no es nuestra situación si estamos mejor que esos económicamente y pues solo hay que esperar a que le crezca el pasto amigos para seguir con el caminito de la felicidad mientras pues ay esa memoria que me pasa ya no me acuerdo que vamos a hacer ah si la 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 mina de hongos vamos por eso ok vamos a necesitar pues los letreros los songies la cubeta tal vez y creo que ya no a ver pues quiero que sea en el fondo porque pues imagínense va a estar bien oscuro aquí está perfectísimo está perfectirijillo y pues mira nada más que bonito se quedó ¿no? bastante bien a mi parecer tal vez no haría daño poner una antorchita por aquí pero va a estar un poco difícil vamos a ponernos un piso y a picarle a picarle vamos ok ok primero una torcha de respiración ok no se puede entonces ponemos un letrerito aquí y ahora si ya está más alumbrado el pozo no tan oscuro y pues más que nada lo que sigue sería puede hacerle su cuartito a los hongos estas partes obviamente no se van a poder porque son las que nos sostienen el agua entonces los hongos se van a ubicar en esta zona más carbón que bien mientras para que no nos pase nada no se si que tanto espacio necesitan los hongos pero vamos a tratar de dejarles un buen cuartito aunque sea mínimo por esta zona esta ya no tanto mejor no olviden la mala idea mejor que solo sea esta zona y pues así ya nos ahorramos más problemas confíenme amigos y de paso estamos consiguiendo pues más carboncito y subimos de nivel que más quieren eh que más quieren señores ok ya casi está solo no se si ya esté bien así el espacio y no se si necesiten más bloques hacia arriba la verdad es algo que ignoro bastante esto no lo voy a poder quitar porque se nos va a venir el agua encima así que eso lo dejamos uh más carbón he estado pensando últimamente señores si ya mejor grabar con mi carota ahí para que vean que no son mis reacciones no son falsas cada que encuentro carbón que en serio sepan que el más se emociona cuando encuentra carbón porque siento que por eso se enojan amigos porque dicen no pelmas siempre se la pasa yendo por carbón y a nosotros no nos gusta el carbón pelmas no nos gusta nos aburre y pues tenemos que chutarnos como está yendo por carbón pero chance tal vez si ustedes ven el brillo en mis ojos cuando encuentro un carbón tengo la esperanza de que eso los haga pues como que los conmueve y digan no pues pelmas hay que hacerlo por pelmas hay que aguantarnos las búsquedas de carbón porque nos gusta ver a pelmas feliz es como un niño en navidad y pues tal vez así los conmueva amigos les toque el corazón y me den más permisos háganme saber si les gustaría ver mi cara asquerosa ahí en la pantalla mientras estoy jugando y ya está amigos ya está nuestra mina de hongos que nunca jamás en la vida ahorita quito eso esperen tantito nunca jamás en la vida nos va a poder faltar es que quiero hacer esto amigos tiene que ser algo rápido granja de hongos que nunca puede faltar mi carita de gato ahí está tenía que hacer el aviso amigos era necesario justo y necesario ahora si ponemos los hongos acá ya está alombrado pero no tanto nos regresamos ahí está la luz que pusimos ahí artificial por si un día un visitante no se acuerda que hay va a decir oye hay luz ahí ah si la granja de hongos que chistoso eres pelmas me da mucha risa digo tus chistos en la escuela pues de nada amigos de nada listo ya tenemos otro nivel para las cañas y me gustaría agregar uno más así que lo lamento amigos pero voy a tener que llevarme un poquito de esta para completar aquí y ya serían 15 filas de cañas de azúcar yo creo que con eso ya está más que bien y otro acá que bonita aldea señores que bonita y más porque es nuestra nos pertenece nuestra entrada y tal vez sería bueno avanzar un poquito las vallas de piedra no sé que piensen ustedes no sé qué está pensando mi público querido pero vamos a extenderle un poquito más se acuerdan en la winter serie hardcore que cada día avanzamos 30 espacios hay que intentar eso vamos a avanzar 24 bloques al día de la valla para que no se nos haga muy pesada como que al día pues más si vas a terminar entonces si ese es eso vas a terminar como en 5 capítulos más y pues supone que es una miniserie esa miniserie debió haber durado nada más como 3 capítulos ya sé amigos si me he dado cuenta de eso pero es que está divertido no está entretenido es más chido cuando nos la pasamos más tipo aquí pues conversando y divirtiéndonos más divertido no ok vamos a poner esto acá a ver si nos alcanza pues así y pues nos va a faltar acá o podemos engañar al al juego y ponerlo así no si nos ahorramos la fatiga de completar todo eso y nos queda el espacio justo ahí está ven ya les caje bien rápido la dana ay dios que pasó uy que más podemos modificar no no tenemos de la otra madera ah la aldea del sol naciente bien que bonito se ve desde lejos se ve bien la bandera se ve increíble señores y cuánto habíamos de capítulo pues ah les voy a dar un poquito más de chance amigos voy a dar un poquito más chance que más vamos a alimentar pues que las vacas ya se echen esto último antes de que oscurezca no me quieren quitar la diversión señores si ven como el juego me quiere quitar la diversión no se vayan para allá es que ay no entiendo por qué se van mucho al agua no sé la verdad no se sienten a gusto conmigo en la aldea ¿saben qué? al diablo la ley de los 24 vamos a poner una valla que ya tape toda esta zona del agua ya me tienen harto señores los aldeanos no ustedes y vamos a comer tantito esas papas ya nos llenan vale órale amigos mucha ayuda el que no estorba órale vámonos se está oscureciendo maldita sea primero lo primero a vivir vamos 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 a vivir a vivir a vivir a vivir uy 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 vamos vamos pensaba que estaba llegando tarde ya casi amigos ya casi justo ahora eres bien tramposo pelmast si amigos no aprendan de mi ahí está ahora si vamos a pasar los aldeanos pues a tierra firme y ya ponemos la valla ya creo que ya con eso es la aventura de hoy nada más que me echen tantito la mano verdad a ver tú súbete órale cómo osas en estorbarme ahí está vámonos vámonos ¿por qué te quieres ir allá? no tú no lo hagas también vámonos para allá vas 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 tú también vas voy a tapar todo eso así y vamos a cubrírselos acá de esta manera yo creo que así va a estar ya bien cubierta esta zona dudo que avancen hasta acá marchando y espero si no de cualquier forma aquí se los voy a bloquear voy a ponerles un muro de tierrita y así ya queda prohibido y ese amigo vamos por él hasta que esté más cerca no manchen ya podemos completar esta parte excelente estamos expandiendo el lugar y hacia acá van a estar pues la zona de pesca por así decirlo uy se está trabando uy me da miedo porque siento que cuando se traba así es cuando pasa la desincronización del audio así que es muy probable que este audio lo vayan a escuchar desincronizado no es seguro pero es muy probable vamos a terminamos esa parte de aquí y ahí está ya hemos expandido los límites de la aldea otro acá aquí otro en medio me imagino y además acá mira amigos se va a ver así para que ya no se vayan hacia el otro lado si me está gustando eso vamos a ponerlo vamos a usar estos hay que tener cuidado también con la piedra y no la vayamos a terminar luego como hacemos nuestras herramientas no uy me lleva es que es el maldito mousepad de abajo ok ya vamos a tener esta parte de aquí así y esto lo quitamos para que no se vea así uno acá y otra acá toda sombra está alumbrando acá así con permiso me imagino que esto va a llegar justo acá de esta manera hasta aquí ahorita lo dejamos una torchita pues oh ay maldita sea no aquí mero un poquís más y ya como la están viendo amigos yo digo que ya está quedando bien ¿no? la aldea y bien ya podemos continuar el caminito por esta parte que es pues por donde va a seguir todo esto planeamos llegar hasta acá miren nada más que bonita aldea señores miren nada más admírenla tienen permiso y derecho a ver si se viene para acá ahorita pero yo quiero zanahorias para comer ahorita vamos falta falta una listo me está gustando mucho la aldea señores o sea no es por presumir ni nada pero si no fuera mía de todas formas me gustaría la aldea se está viendo bien según yo me encantaría vivir aquí pues ya vamos a cocinar las papas para tener bastante comida y ahora sí ya amigos ya fue mucho así que bueno amigos espero que les haya gustado miren que bonito está viendo todas y los caminitos y los pasillos así que pues nos vemos a la próxima señores se cuidan mucho y vikis adiós hasta con todo y bandera